Recupera Song sin falta Gol de empezar para Thiago Vaya acción de Thiago de nuevo El balón abierto, ahí va Tello Al corazón del área se va a ir David Villa Tello ante Manuel Pablo Está siendo un dolor de cabeza para Manuel Pablo Ha salvado a Aranzubía Lo que pudo ser autogol Y otro muy buen balón cruzado de Thiago